Al lado del camino Que dijo, es algo que no puedo expresar con palabras, honestamente Todo, todo lo que soñé, todo lo por lo que trabajé Mi dignidad, mi orgullo, incluso mi existencia como mujer, mi vida Todo está en peligro Quien sabe cuánto tiempo les tomará venir y regresar casa por casa Y llevarse a las niñas, probablemente para violarlas Puede que me suicide cuando vengan a mi casa He estado hablando con mis amigas Esto es lo que todas, todas, estamos planeando hacer La muerte es mejor que ser tomada por ellos Saltar quizás también, no, perdón Bueno, cualquier cosa Quien sabe cuánto tiempo nos tomará La muerte es mejor que eso Todas estamos asustadas, hasta los huesos Hace dos meses mi único objetivo era mi título Estaba planeando cómo prepararme para el semestre de otoño Qué hacer, qué no hacer, los horarios Tratar de hacer todo bien Vos imaginate que estamos en tu vida normal O sea, estás preparando Proyectos Bueno, a ver, voy a tomar tres materias Voy a hacer cuatro materias este año Voy a hacer tres Después voy a ver cómo Me voy a ir de vacaciones O sea, planeas una vida Que vienen diez monos Y te dicen que no Que esa vida ya no la podés tener Varias personas estaban asustadas Porque los talibanes estaban tomando provincias Pero yo y otros Nunca pensamos que tomarían Kabul Mi vida era normal Hasta que tomaron Mazar y Sharif Una gran ciudad al noroeste de Kabul Que era un bastión antitalibán Ese día me di cuenta de que se había terminado Luego llegaron a Kabul Hubo algunos disparos y escuchamos que los talibanes estaban en todos los vecindarios Entonces, nada fue normal Toda mi familia se quedó en casa Las tiendas estaban cerradas Los precios subían cada hora Y el tipo de cambio también Quemé todos mis papeles y los documentos universitarios Quemé todas mis notas de logros y certificados Lo hice en nuestro balcón Tengo muchos libros Muchos maravillosos que estaba leyendo Los he escondido a todos Desactivé mis cuentas de redes sociales Me dijeron que era demasiado peligroso tener publicaciones ahí O incluso estar en las redes sociales Al parecer, los talibanes revisan las publicaciones Y nos encuentran a través de ellas Facebook fue el principal problema Porque yo estaba activa ahí Tenía mensajes antiguos Que decían que los talibanes no podían hacer nada Que les haríamos frente Que no podrían detener mi derecho a la educación Que no podrían encerrarme en casa Los llamé terroristas Seguro eran publicaciones ofensivas para ellos Obviamente han logrado todo eso en unos días Me hace sentir devastada Aterrorizada Triste Los talibanes han anunciado Que las mujeres deben vestirse de forma conservadora Y llevar el hijab Y el hijab Perdón, hijab O hijab, no sé cómo se dice La gente lleva burka y hijab por miedo He oído hablar de universidades en algunos lugares En donde se ha puesto un telón Entre chicos y chicas en las aulas Algunas familias no dejan que sus hijas vayan a clases Porque todo el mundo sabe que los talibanes Aún no están mostrando su verdadero rostro Pero definitivamente lo mostrarán Y quieren evitar cualquier problema cuando lo hagan Vi la conferencia de prensa de los talibanes Donde prometieron respetar los derechos de las mujeres Mienten Estoy segura de que mienten Salí el martes con mi padre a buscar medicinas Todo estaba cerrado Tuve que usar hijab completo Y la gente incluso usaba burka Niñas de 13 y de 14 años No es como antes Sientes que la ciudad se ha ido La ciudad está muerta Los talibanes caminan en las calles Te miran Incluso cuando estás usando el hijab completo Como si no fueras un ser humano normal Como si fueran dueños de tu vida Como si fueras una basura que debería tirarse Así te miran en la calle Cuando estudiaba soñaba con tantas cosas Planes Vida Metas Ahora creo que tendré que irme del país Porque soy Hazara Han atacado escuelas para niñas Hazaras antes Matado a cientos Así que seguramente nos matarán Probablemente nos violarán Como mujer y también como minoría No hay espacio para mí en mi propio país Toda mi familia está asustada Hemos estado intentando huir legal o ilegalmente Desde el día en que los talibanes tomaron el poder El aeropuerto está demasiado lleno No hay espacio libre para las evacuaciones Y los países nos están rechazando Y todos Todos Están mirando como si nada estuviera sucediendo Lo que más pediría a los gobiernos extranjeros Es que no reconozcan a los talibanes Como el gobierno de Afganistán Porque si lo hacen Obviamente estaremos muertos Probablemente peor que muertos ¿Quién sabe? Pero lo que más devastador es Es ver cómo toman la ciudad Que amo con todo mi corazón Lo que más me duele Es que el mundo esté tan callado Todo el mundo está tan callado Y las personas a las que simplemente no les importa Actúan y se comportan como si los afganos No fueran humanos Y eso me rompe el corazón Humanidad para todos Dice una frase Pero creo que probablemente debería decir Humanidad para todos Excepto para los afganos Nunca pensé que estaría en este punto Es desgarrador Que en tan solo unos días Todo lo que alguna vez soñé Todo lo que alguna vez pensé Que tendría Que sería Todo Todo se ha ido Es muy Ay desgarrador Esto lo escribe una estudiante Ay no 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 En Kabul En la capital de Afganistán Es muy Desolador Leer este tipo de notas Hay otra que es un poco larga también Pero es un periodista Que está tratando de llegar al aeropuerto Para irse Para escaparse Porque aparte no debe ser nada fácil Poder escaparse No pero imagínate para la gente Que estuvo trabajando durante 20 años Este no sé Traductores Que es lo que se le está diciendo a Biden Que no hizo Claro Traductores que trabajaban para los Estados Unidos Eso que les hacían 20 años de fuerzas de Estados Unidos Metidas ahí adentro Y que no al final Y entonces ahora saben que son El blanco para las mujeres Aquellos que trabajaron para el gobierno Son el blanco Que van a ir a buscar primero La verdad Es muy fuerte La otra crónica Es una Es muy larga No la voy a leer Pero debería Porque es impresionante Dice Empieza así Es el periodista Es el relato Hora a hora De la llegada Al aeropuerto de Kabul De un periodista Que está sorteando A los talibanes Y a la multitud Que tiene que llegar a A Yo después La voy a cortar Y la voy a Porque Si la corto Se las puedo leer Porque es más fácil La lectura Pero dice Esta noche Voy a tratar de salir Me voy del hotel Miércoles 25 Ahora Ahora O sea Mientras nosotros Estábamos Que se yo Ese día Yo pensando Que me dolió Un poco la garganta Vos pensando Que capaz Que tenías un cumpleaños O pensando La vida normal ¿No? Un señor Escribía La semana pasada El miércoles 25 de agosto Escribía Esta noche Voy a tratar de salir Me voy del hotel Después de 23 días En Kabul Rumbo al aeropuerto Cargo dos bolsos Voluminosos Que contienen Sobre todo Cámaras Equipos de grabación Y material Para el documental Que quiero hacer Son pesados Pero tienen que llegar Conmigo a donde llegue yo El plan es contactar Con los soldados españoles Cerca de la puerta AVI del aeropuerto Mi contacto es un militar español Pablo Nombre ficticio Como todos los de esta crónica Por seguridad Tengo su número Iré comunicándome con él Por WhatsApp Eso es todo Eso Y la suerte Cuenta quienes van con él Porque va otra Una periodista mujer Con su papá Que sufrieron amenazas de muerte Cuenta quienes Quienes nos van acompañando Se van en dos autos En una furgoneta van unos En otros van La estapiva Con el hermano Y un productor Siete de la tarde Carretera Hacia el aeropuerto de Kabul La ruta Hacia el aeropuerto Está abarrotada de coches Tardamos dos horas En recorrer dos kilómetros Durante el camino Los choferes Se bajan de los autos Para fumar y charlar Ya es de noche Se oyen tiroteos Aquí o allá Nos recuerdan Hacia dónde vamos Decidimos ir por un camino Más largo Pero más seguro Con menos controles De los talibanes Cuando ya no podemos avanzar Más con los coches Bajamos Desde ahí Iremos caminando Empieza lo verdaderamente difícil Vamos andando Entre las filas De coches parados Miro al padre de Fajima Caminando con su bastón Su familia le repite Continuamente Podremos hacerlo Podremos hacerlo Podremos hacerlo Tras unos kilómetros Nos topamos con un control talibán Están como enloquecidos Llevan palos Porras No quieren que nadie pase Algunos están montados En los vehículos militares Estadounidenses El aire es insoportable Porque los talibanes Han esparcido gas pimienta Que se mezcla Con el polvo de la carretera Levantado por las filas Inmensas De camiones Autobuses Y coches Esperamos Veo a Maed Cada vez más cansado Cada vez más impaciente De pronto desaparece el control Todo acá es así Loco Brutal Imprevisible Irracional Los talibanes se van Sin que uno sepa Por qué Tal vez acuden a pelear A otro sitio Porque hay muchos frentes Para defender Con el control libre Pasamos Comenzamos a avanzar Por descampados Y por parcelas De sembrados Mi productor No sé cómo Consigue agenciarse Unas carretillas Para cargar Para cargar Las maletas Vamos iluminando No 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 es tremendo Es tremendo Es tremendo Que estén viviendo En este momento Eso 12 de la noche Canal que rodea el aeropuerto Hemos llegado al canal Que bordea el perímetro Del aeropuerto Es una especie de foso Tiene casi 3 metros De profundidad Para seguir Hay que bajar Estos 3 metros Cruzarlo Con las aguas sucias Que discurren por él A la altura de la cintura Y salvar otros 3 metros Para saltar Para salir al otro lado En el otro lado Están ya los soldados Estadounidenses Noruegos Canadienses Turcos Pero para que te ayuden A subir Hay que convencerlos No es fácil Hay gente que lleva Los papeles en regla Otros llevan una simple Carta de recomendación Los militares No distinguen La mayoría de las veces Y por regla general Te rechazan Nos sentamos En el borde del canal Aprovechando que aún No hay mucha gente Hay que pensar Que vamos a hacer Me pregunto Si al final me salvaré Supongo que los otros Tan agotados como yo Se preguntan lo mismo Se me cae un pañuelo Que llevaba para cubrirme La cabeza y lo pierdo Y no sé por qué Tal vez por el agotamiento Por la ansiedad Lo juzgo como un signo De mal agüero De que la tenaza Se va a cerrar Delante de nosotros Y no vamos a alcanzar La puerta Así Todo el tiempo No, no, no Hablame de angustia Ay, no, tal cual Hablame de angustia pelotuda Que uno se angustia Por estupideces Ay, no, no Es algo que no se puede creer Amanece En medio de la multitud A las 6 de la mañana Llegamos a un punto Donde no se puede avanzar Debido a la cantidad de gente Nos rodean miles de personas Está amaneciendo Nos sentamos en el suelo Esperar agotados Apoyados en las maletas Pablo El militar español Nos dice que movamos trapos O camisetas rojas De derecha a izquierda Así nos puede localizar Aunque sea a lo lejos Si es así Cruzaríamos el canal Y los soldados americanos Nos podrían dejar pasar Del otro lado Se lo digo a los demás Pero no hacen caso Les ha ganado cierto Fatalismo desmoralizante Ya no confían Cada vez afluye más gente Los talibanes andan cerca Además tenemos que seguir avanzando Por el borde del canal Llego hasta un límite Donde Pablo No puede ver Nos puede ver Desde el aeropuerto Lo tienen que ver Desde el aeropuerto Para ir a buscarlos Pero es imposible El militar me escribe por whatsapp ¿Dónde estás? Acá en el puente No podemos llegar hasta el final Ahora hay mucha gente Bueno Ay no La desesperación Bueno Es tremendo Esto era a las 6 de la mañana Se le pierde el que llevaba toda la valija Con todas las cosas de él Se lo pierden por ahí Lo va a buscar La hija con el padre se van Porque ya no pueden pasar Andaba con bastón Era imposible Vuelven a buscarlo A las 7 de la mañana Avanzamos Son las 8 de la mañana Estamos a punto de conseguirlo Avanzamos por el canal Las 3 mujeres llevan la mochila a la espalda Azadez está triste Se acaba de despedir de su hermano Que no podrá acompañarnos Cada vez hace más calor Estamos ya cerca de la puerta AVI Donde menos de 10 horas más tarde Un terrorista con un chaleco con explosivos Se suicidará Matando a decenas de personas Ahora pienso que yo podría haber tardado más en llegar Haberme retrasado por cualquier cosa Y haber llegado allí En el momento exacto en el que explotó la bomba O el terrorista haberse adelantado 10 horas Y coincidir conmigo Ahora lo pienso Pero entonces seguí avanzando Junto a las chicas Determinado a llegar A ver a Pablo A terminar de una vez con la pesadilla Como si me oyera Pablo me manda otro mensaje Estamos en la bandera de Portugal Agitá la cámara cuando veas españoles Estoy en la bandera de Portugal Entonces me vio Ven ¡Wow! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Es como que estábamos esperando ese final Sí, 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 sí Y lo vio y pudo No sabemos si pudo llegar Si pudo salir O todo lo demás Pero... ¡Ay no! Pero que esto se esté viviendo Ahí... No, y mientras uno Mientras uno piensa estupideces Y cree que... De cosas cotidianas Lo más importante es que ¡Ay no! Me llegó, no me llega la BL No, no, no No, no ¿Cómo puede ser que no me llegue la factura de la BL? La concha de la lora Estoy re preocupada Pero bueno Hay preocupaciones Mucho, mucho, muchísimo peores en la vida Estás escuchando A Elizabeth Bernassi Hasta la una Acá En la Pop En la 115 115